El tercer módulo de la programación, la intervención de los siguientes docentes. En primer término, expondrá a continuación inmediatamente, don Rodrigo Momber Uribe y a continuación don Ricardo Núñez Videla. Don Rodrigo Momber es doctor en Derecho de la Universidad de Utrecht, de los Países Bajos, y es actualmente profesor de Derecho Civil en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y ex abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Valdivia. Él nos expondrá el tema, control de cláusulas abusivas en contratos de promesa y compraventa de inmuebles. Bien, buenos días y primero por supuesto agradecer a la organización por esta invitación, este lugar tan bello acá en el sur de Chile, a la Asociación de Magistrados de los Lagos y a todos los que han patrocinado también este evento. Efectivamente yo les voy a hablar del tema de las cláusulas abusivas en materia, no solamente promesa y venta, sino que en general en el sector inmobiliario. Una de las cuestiones más interesantes, creo yo, a nivel de la ley de protección al consumidor es justamente la determinación de su ámbito de aplicación. Es decir, cuando la ley de protección al consumidor se puede entender que rige una determinada relación jurídica. Y aún más interesante, me parece, es la delimitación del ámbito de aplicación de la ley en relación con actividades que están regidas por leyes especiales. Si nos vamos al ámbito inmobiliario, existe en la ley de protección al consumidor un artículo en particular, el artículo 2c, que está justamente en relación al ámbito de aplicación de la ley, que señala que quedan sujetas a las disposiciones de esta ley los contratos de venta de viviendas realizadas por empresas constructoras, inmobiliarias y por los servicios de vivienda y urbanización, en lo que no diga relación con las normas sobre calidad contenidas en la ley 19.472. Se refiere a la ley general de urbanismo y construcciones. Tenemos entonces acá dos estatutos que posiblemente se pudiesen aplicar a un conflicto que se produzca entre un propietario, ¿no es cierto?, y una inmobiliaria o una constructora o el serbio. Recuerdo, les quiero recordar que la ley general de urbanismo y construcciones establece la responsabilidad del primer vendedor de una construcción y de otros profesionales que se indican en el artículo 18 por todos los daños que provengan de fallas o defectos en ella. Establece un régimen de responsabilidad objetiva calificada y que se aplica tanto en el aspecto contractual como extracontractual. No es el tema de esta ponencia, así que no me voy a detener ahí. Pero lo que quiero destacar es que tenemos, con las normas que yo les he señalado, tendríamos dos regímenes posiblemente aplicables que en teoría no deberían superponerse porque la ley de protección al consumidor regularía lo relativo a los contratos de venta y, en cambio, la de urbanismo y construcciones, lo relacionado con fallas o defectos que pudiesen afectar a esa construcción o inmuebles. Si seguimos esta lógica, tendríamos que la protección que otorga la ley 19.496 estaría referida principalmente a las cláusulas abusivas que se contengan en este tipo de contratos. Cuestión que es bastante importante, por supuesto. Seguramente los que hayan contratado o los que hayan analizado alguno de estos tipos de contratos se encontrarán fácilmente con cláusulas, por ejemplo, que facultan la modificación unilateral para el vendedor, cláusulas de exenciones de responsabilidad, cláusulas penales muy desequilibradas, falta de transparencia o información deficiente, etc. Por lo tanto, es un ámbito importante de protección. Pero también la ley de protección a los consumidores se puede aplicar, porque no lo limita este artículo 2E, a otro tipo de incumplimientos por parte del proveedor. Por ejemplo, si existe falta o retardo en la entrega de los inmuebles o de las escrituras, porque por ejemplo la inmobiliaria no concurre a la firma, no entrega copia, no se inscribe el inmueble, etc. Por lo tanto, no es una limitación solo al control de cláusulas abusivas, sino que también a cualquier otro tipo de incumplimiento proveniente del contrato de venta que, en teoría, repito, no fuese una falla o defecto en la construcción, porque si no estaría regulado por la ley de urbanismo y construcciones. Ahora bien, hay cuestiones interesantes que se suscitan al ejercer el control de las cláusulas abusivas sobre un contrato de venta u otros relacionados, porque indirectamente este control puede tener relevancia para casos que se podrían considerar como fallas o defectos en la construcción. Y aquí les quiero plantear un caso, un caso fallado por la Corte Suprema en relación a una demanda colectiva, en que la inmobiliaria vendedora ofreció, mediante la exhibición de planos, detalles técnicos, y también en las casas pilotos del proyecto, viviendas de un cierto material de construcción, que era hormigón armado. Esta característica también constaba, es decir, que las casas eran de hormigón armado, en la oferta de compra que hacía el interesado a la inmobiliaria. ¿Qué sucedió? Posteriormente, la constructora y la inmobiliaria, en realidad, de manera unilateral y sin informar a los adquirentes, sustituyó este hormigón armado por otro material, metal concret, o metal concret, algo así se llama, de calidad al parecer inferior, que produjo ciertos problemas de habitabilidad en las viviendas. Ahora, esta modificación fue autorizada por la Dirección de Obras Municipales y se consignó, además, en términos referenciales, en la escritura de venta, donde se hacía una referencia, ¿no es cierto?, a todas las especificaciones técnicas respectivas, haciendo uso de una cláusula contenida en la oferta de compra, que justamente, esta cláusula, quiero leerles parte de esta cláusula, se denominaba especificaciones técnicas, que autorizaba, voy a decirlo acá, a la empresa, dice, la empresa queda expresamente facultada para introducir las modificaciones que por el desarrollo de la construcción, escasez o deficiencia del mercado de materiales de la construcción, u otra razón de fuerza mayor, puedan resultar necesarias a los planos y especificaciones, conservando la calidad y nivel estético de las terminaciones, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué sucedió? Como les digo, efectivamente se sustituyó este elemento constructivo de hormigón armado, pasó la casa a ser de metal concreto, que era efectivamente de una calidad inferior, pero que, ojo, no necesariamente representaba una falla o defecto en la construcción, porque las casas no tenían fallas o defectos en la construcción, sino que eran de una calidad inferior, la verdad. Los problemas eran más bien de aislamiento, principalmente acústico, y también me parece térmico. Ahora, esto llegó, tanto en primera instancia como en segunda instancia, se acogió la demanda de declaración de cláusula abusiva, entre otras de esta cláusula de las especificaciones técnicas que admitía la modificación de ellas por la inmobiliaria. Que dijo la Corte Suprema, dice que efectivamente se producía una infracción al artículo 16, letra G, de la Ley de Protección a los Consumidores, la cláusula general sobre cláusulas abusivas, recuerden, que establece que si la cláusula es contraria a la buena fe y produce un desequilibrio importante en las prestaciones de las partes, se considerará abusiva. ¿Y por qué dijo que no obstaba que en la escritura pública de compraventa se haya dado publicidad a los cambios que la demanda introdujo unilateralmente? ¿Por qué dijo? Porque el correcto proceder que demanda el principio de buena fe exigía lo menos, la notificación de dicho cambio a los consumidores compradores para que tuvieran la opción de retractarse de la compra. Y eso producía, no es cierto, el desequilibrio. Ahora, esto fue rechazando el recurso de casación. Lo interesante acá es que la Corte de Apelaciones había establecido no solamente la infracción al artículo 16 de la ley, es decir, que este contrato contenía cláusulas abusivas, sino también al artículo 12. ¿Y qué señaló ahí? Que el artículo 12, recuerden, es aquel que señala que el proveedor de bienes o servicios debe respetar las modalidades según las cuales se hubiese ofrecido o convenido la entrega del bien o la prestación del servicio al consumidor. Y entonces la Corte de Apelaciones razonó de la siguiente manera. Dijo, usted se había comprometido, estaba obligado a respetar esas especificaciones técnicas, es decir, a entregar casas con hormigón armado. Como se declaró la nulidad de la cláusula abusiva que le permitía modificar estas especificaciones, usted tiene que cumplir o debió cumplir entregando casas de hormigón armado y no de metal concreto. Y debido a eso hay un incumplimiento contractual y decretó la indemnización para los consumidores equivalente a, esto de acuerdo a ciertas pericias que se efectuaron, dos UFs por metro cuadrado, ¿no es cierto?, en que se hubiese sustituido ese material. Y eran como 400 demandantes. La verdad es que no sé en qué terminó esto, digamos, la ejecución del fallo ni a cuánto se elevó finalmente lo que tuvo que pagar como indemnización la empresa. Pero, les repito, aquí a través de él, o lo importante de esto, lo relevante creo yo, es que a través del control de las cláusulas abusivas se logró, ¿no es cierto?, por los consumidores, de alguna manera solucionar un problema que quizás no hubiese sido objeto o posible solucionar a través de la ley general de urbanismo y construcciones. Porque no era un problema, repito, de falla o defecto. O sea, las casas estaban bien, pero con un material de menor calidad. Y así obtuvieron una indemnización. Indirectamente, entonces, indirectamente, sirvió, ¿no es cierto?, la ley de protección a los consumidores para casos que quizás podrían haber sido bastante discutibles a nivel de ley general de urbanismo y construcciones. ¿Qué otra cuestión interesante nos plantea este artículo 2E? Si se recuerdan, el artículo 2E señala que quedan sujetos a la disposición de esta ley los contratos de venta, etcétera, etcétera, etcétera. Todos, creo yo, sabemos, o los que hayan comprado algún inmueble o los que se dediquen a eso, que las operaciones inmobiliarias generalmente no comienzan ni concluyen con el contrato de compra-venta, simplemente. Generalmente son tres operaciones. Una especie como de oferta, ¿no es cierto?, que se denomina oferta, al menos, o reserva, seguida de una promesa, para concluir con la compra-venta. Y aquí la pregunta que surge es si la ley de protección al consumidor se aplica también a las ofertas o reservas y a las promesas de compra-venta, porque el artículo dice que quedan sujetos, claramente, lo dice expresamente, los contratos de venta de vivienda, etcétera. En el caso que les acabo de contar, tanto a nivel de corte de apelaciones como de corte suprema, no se hizo ninguna cuestión, la verdad, de que la ley se aplicase a la oferta y también a los demás contratos que estaban vinculados. Cuestión que es bastante interesante por dos cosas. Uno, porque, como les digo, el tenor literal del artículo parece indicar otra cosa. Y segundo, porque también implícitamente, ya que no hubo discusión al respecto, se consideró a la oferta de compra como un contrato de adhesión. Y, por definición, una oferta, ¿no es cierto?, no es un contrato, sino que es un acto unilateral de quien, por supuesto, formula la oferta. Pero también hay que ser aquí sinceros, digamos, y creo que primó la realidad, porque efectivamente esas ofertas de compra, por mucho que se denominen ofertas de compra o reserva, constituyen una convención. Y yo creo que son un contrato, efectivamente, en el 99,9% de los casos, para no ser completamente absolutista, digamos, esas ofertas son redactadas por la inmobiliaria, el consumidor se limita a firmarlas, y, en definitiva, es difícil no configurarlas como un contrato, en este caso, un contrato preparatorio distinto a la promesa. En otros juicios se ha discutido esto, sí, en relación a si se aplica o no, como les digo, en la Corte Suprema no se hicieron cargo, pero en otros juicios a nivel de Corte de Apelaciones se ha discutido si se aplica o no a estos otros contratos. Y, por ejemplo, la Corte de Apelaciones de Santiago señaló que sí, porque se deben considerar parte de la negociación para llegar al resultado final, es decir, a la compra-venta, y porque contienen parte importante de las disposiciones que se incorporarán después a la compra-venta definitiva, de manera que también sería aplicable. Ahora, hablar de negociación acá está un poco fuera de lugar, pero, bueno, eso es lo que señaló la Corte de Apelaciones de Santiago. Sin embargo, hay un fallo de la Corte Suprema de marzo de 2017, que analizando un caso justamente de cláusula abusiva a nivel de un contrato de promesa de compra-venta, que después lo voy a volver a mencionar porque lo que se discutió ayer era ser un contrato de adhesión o no, en realidad, señaló en o no se considerando que aplicar la ley de protección al contrato de promesa de compra-venta, como es el caso de estos autos, hace falta, para ello, hace falta acudir a la analogía cuya procedencia resulta discutible. O sea, de alguna manera, la Corte Suprema, aunque no formó parte de la decisión, porque después la decisión está en relación a si era contrato de adhesión o no, o interdicta, plantea una duda respecto de si la ley se aplica o no se aplica a la ley de protección al consumidor a los contratos de promesa de compra-venta. Así que puede ser interesante ver qué es lo que se decide después en otro juicio, digamos, en que esto se discute y llegue a la Corte Suprema. Usted se puede estar preguntando por qué llega esto a la Corte Suprema. Bueno, porque muchos de estos juicios son demandas colectivas. Por eso es que, como comienza en la justicia, no sé, en tu primera instancia el juez civil, hay recursos de casación, lo que no sucede cuando es una demanda, por supuesto, por el interés individual. Ahora, una cuestión que parece de perogrullo, pero que es muy interesante acá de analizar, es, estamos claros que se aplica a los contratos de venta, parece que a las promesas y también a las ofertas, pero debe tratarse, por supuesto, de un contrato de adhesión para que quede dentro del artículo 16. Si no es un contrato de adhesión, es decir, si es un contrato libremente negociado, no va a haber aplicación, a lo menos del artículo 16, podría haber aplicación de la ley de protección al consumidor, pero no control de cláusula abusiva. Y aquí esto, diría yo que es uno de los puntos más interesantes porque también el que haya comprado algún inmueble o que haya participado de alguna de estas operaciones sabe que se puede producir algún tipo de negociación. Muchas veces hay negociación, por ejemplo, con las inmobiliarias, por supuesto, no entre particulares, estamos pensando aquí que hay un proveedor, tiene que haber una relación de consumo. Hay negociación respecto del precio, por ejemplo, muchas veces se obtienen ciertas rebajas dependiendo del método de pago. También hay negociación a veces con respecto a la entrega del inmueble o de alguna otra cláusula accesoria. Por lo tanto, no es como ir a comprar un tostador de pan a una tienda. Aquí se produce un contacto más directo entre proveedor y consumidor o se puede producir y muchas veces ese contacto implica algún tipo de negociación que a veces consta y es fácil de demostrar por ejemplo intercambio de e-mails. Bueno, ese problema se llevó justamente a la Corte Suprema en el mismo fallo que yo les estaba mencionando en marzo de 2017 en que se discutió si una promesa de compra-venta era o no un contrato de adhesión y por lo tanto susceptible de controlarse. Les voy a leer lo que la Corte Suprema falló para no equivocarme, digamos. Dice, debe establecerse para la aplicación de la ley que se trata de un contrato de adhesión. El demandante ha fundado su alegación de que el contrato de adhesión que habría sido redactado por la inmobiliaria demandada y que existen varios contratos del mismo tipo celebrados por ella con otros promitentes, compradores, en los que la competencia que erradicaba los tribunales ordinarios mientras en otros en un juez árbitro porque eso era lo que se discutía en relación a la competencia. Tales postulados, es decir, el demostrar que este contrato provenía de una inmobiliaria y que habían otros contratos similares también ofrecidos por la inmobiliaria, dice la Corte Suprema, tales postulados resultan insuficientes para evidenciar que la promesa de venta de que aquí se trata el consentimiento se haya formado mediante la sola aceptación expedida por el actor de las condiciones dispuestas por la demandada. No hay certidumbre, agrega la Corte, alguna en el proceso que el demandante se haya limitado a adherir a las condiciones ofrecidas por la promitente vendedora. Desde luego, tal como ha sido sostenido por regla general, la compraventa de un inmueble es, y dice también una promesa, un contrato de libre discusión en el que las partes debaten y estipulan libremente su contenido y cita ahí a Arturo Alessandri. La verdad que este fallo me parece bastante criticable, primero porque pone de cargo del consumidor probar que se trata de un contrato de adhesión. cuando en realidad creo yo que debería ser de cargo de la inmobiliaria demostrar que no se trata de un contrato de adhesión y que hubo una negociación en relación a él. El consumidor ¿qué es lo que hizo aquí? Acompañó el contrato que había suscrito, como se suscitó la discusión, acompañó otros contratos de igual tenor, ¿no es cierto?, que eran ofrecidos por la inmobiliaria, pero eso fue insuficiente para la Corte para demostrar de que se trataba de un contrato de adhesión. Puso de cargo del consumidor demostrar que no había habido negociación, lo cual prueba un hecho negativo, ¿no es cierto?, es bastante difícil, por no decirlo de alguna manera. Pero esto demuestra un problema que se puede suscitar para el adquirente consumidor, digamos, por supuesto que estamos pensando acá en un consumidor, si se le pone de cargo de él el demostrar que es un contrato de adhesión, que yo creo que debería haber una presunción, la verdad, de que se trata de un contrato de adhesión, si es que proviene de un proveedor, porque estamos hablando de proveedores, ¿no es cierto?, que es un profesional en esto. Ahora, esto revela un problema más de fondo de la ley, que es que la ley de protección a los consumidores habla de contratos de adhesión, y la verdad es que en derecho comparado lo que se controla y lo que está sujeto al control son cláusulas no negociadas, se llaman cláusulas no negociadas o impuestas unilateralmente, condiciones generales de la contratación, standard terms, como se quiera llamar, pero no es el contrato, porque es, repito, admisible que haya negociación respecto de quizás algunos aspectos del contrato, pero otros van a ser impuestos, no hay posibilidad de variar, y es, repito, bastante frecuente en este tipo de transacciones que haya alguna negociación, muchas veces se obtienen descuentos, ¿no es cierto?, y si eso ya basta para dejar de considerar al contrato inmobiliario en este caso como de adhesión, me parece que no es lo correcto, pero un problema estructural. Y para terminar, para terminar, porque ya estoy en la hora, como ustedes saben, los artículos 16 y 16A decretan, ¿no es cierto?, la nulidad de las cláusulas abusivas, es decir, admiten la nulidad parcial, no queda sin efecto todo el contrato, sino que el contrato subsistirá, dice la ley, con las cláusulas restantes, a menos que por la naturaleza misma del contrato o atendía la intención original de los contratantes, ello no fuere posible. Bueno, aquí hay fallos bien interesantes en que se ha decretado la nulidad de las cláusulas penales en promesas de compra-venta, porque generalmente son desequilibradas en el sentido que solo imponen una pena para el caso de incumplimiento del promitente comprador, pero no imponen ninguna pena para el caso de incumplimiento del promitente vendedor, y eso ya está claro, digamos que sería contrario al artículo 16G y por lo tanto se trata de una cláusula abusiva que debe ser dejada sin efecto. Pero lo interesante es que en dos fallos, la Corte de Apelaciones de Antifagasta uno y de la Corte de Apelaciones de Concepción el otro, se dijo que atendida la atención original de las partes, resulta evidente que el contrato no puede prosperar en su integridad y por lo tanto declararon la nulidad del contrato total, digamos, o sea, la nulidad del contrato, no la nulidad solamente de la cláusula. En uno de los casos la vivienda ya había sido vendida a un tercero porque se había suscitado esta disputa, ¿no es cierto?, y la movilera simplemente siguió haciendo su negocio y vendió el departamento o la casa a otro interesado. Y eso lo destaca la Corte de Apelaciones de Antifagasta. Pero a mí no me parece tan claro que la nulidad de una cláusula penal pueda llevar a la nulidad del contrato, ¿no es cierto?, aun cuando el contrato no se pueda cumplir. Es una cosa distinta la nulidad del contrato a la imposibilidad en el cumplimiento y eventualmente el incumplimiento, ¿no es cierto?, del promitente vendedor en este caso, lo que debería llevar a la resolución y no a la nulidad. Así que hay un problema, yo diría, también del cual hacerse cargo conceptual porque se están confundiendo las cosas y por supuesto nulidad y resolución tienen efectos distintos y plazos distintos, etcétera. Como conclusiones, la ley de protección al consumidor se aplicaría, al parecer o se está aplicando, más allá de lo que parece admitir el artículo 2 de la letra E, tanto en la naturaleza de los contratos, ¿no es cierto?, que se aplica no solamente a las ventas sino que a las promesas compra-venta y a estas ofertas de compra, como también a situaciones que dicen relación con fallas o defectos en la construcción que deberían ser objeto de la ley de general humanismo de construcciones. Sin embargo, suscita, todavía hay una duda y algo que resolver aquí bien importante respecto a la naturaleza de los contratos en el sentido de si son de adhesión o libremente discutidos y también hay problemas que resolver respecto de la sanción si es que se va a aplicar solamente la sanción de nulidad a la cláusula, ¿no es cierto?, nulidad parcial del contrato o la nulidad del contrato en su totalidad. Son cuestiones que hay que estudiar, resolver y vamos a ver cómo viene la jurisprudencia al respecto. Muchísimas gracias. Bien, a continuación expondrá don Ricardo Núñez Videla, don Ricardo es juez titular del undécimo juzgado civil de Santiago y relator de la excelentísima Corte Suprema. Su tema, conflictos entre reglamentos de copropiedad, propiedad individual, análisis de juez provincial. y debo partir agradeciendo a la organización de esta jornada, particularmente a Lorena quien se echó sobre los hombros la organización de este trabajo que créanme no es menor, digamos, algunas veces hemos estado participando de la organización de cosas y ver un sábado en la mañana a las 10 de la mañana mucha gente habla bien de la organización, habla bien de la elección de los temas, no sé si de los que exponen tanto, pero sería, de los expositores también, por supuesto. Y desde esa perspectiva agradecer la convocatoria también a hablar hoy en día de la Católica Valparaíso y bueno, a ustedes particularmente por estar hoy día acá escuchando lo que uno eventualmente les pueda decir. Y luego de las gracias también hay que pasar un poco la cuenta a Lorena porque cuando me convocó me dijo mire, ¿sabe qué? Queremos que expongas sobre el hecho y le dije ya, tú vendo. Y yo le había propuesto un tema y me dice no, ¿sabes qué? En realidad ¿por qué? ¿Por qué no mejor viene? Entonces dije viene. Y bueno, pero claro, hoy dándole un par de vuelta al tema parece ser que la visión que plantea Lorena de cuáles son los conflictos del futuro vaya que son sustantivos, digamos. De hecho, estaba escuchando a Rodrigo y creo que también hay un temazo aquí que se lo voy a dejar planteado a él. A ver si desde la perspectiva de los controles abusivos nos puede dar una solución. Y bueno, mi tema que dice en principio es, bueno, ¿qué pasa con el derecho de propiedad privada y estos reglamentos de propiedad? Una cosa que parece bastante abstracta. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Dónde se aplica? Pero bueno, hagan el ejercicio ahora en sus teléfonos celulares, digamos. Pongan 30 de octubre a 4 de noviembre portobara rbmb.es .com.es digamos. Y le va a desagregar una serie de inmuebles dispuestos para el arriendo. Bueno, no quieren ir a Puerto Vara el fin de semana porque, bueno, ya están acá, digamos. ¿Dónde quieren ir? Costa Rica, Nueva York, Barcelona, Santiago. No necesitan una casa, necesitan un departamento. Bueno, o quieren ponerse en una ciudad a vivir tres meses y no van a arrendar tres meses a un hotel, digamos. Eso es de loco. Entonces, bueno, van a la aplicación, digamos, esta aplicación de Airbnb, dicen, bueno, ponen la fecha, les dan las características y se produce una comunicación que es un poco instantánea en donde ustedes refieren lo que necesitan, lo miran y luego dicen, ¿cuál es el precio? Está ahí y mandan un correo electrónico, lo reservan, de vuelta, les dice, ni un problema, señor, hay una aplicación para el pay, digamos, que usted me deposita transferencia electrónica y estamos. Bueno, eso que es tan simple en principio, yo creo yo, habla de los cambios que está sufriendo la sociedad y en donde el derecho probablemente nos está dando en principio las soluciones, no porque no existan, sino porque, como lo veremos en los dos fallos que me quiero referir, o tres, digamos, pero dos particularmente en la Corte Suprema, parece ser que los problemas del futuro se plantean mirando a las instituciones del pasado, digamos. O sea, resolver este tema a la luz de la legislación de arrendamiento, del contrato de arrendamiento parece que no tienen ni una solución, o sea, o no da las soluciones adecuadas. Pero bueno, pero de lo que estamos hablando, entonces, se denomina la economía colaborativa. Economía colaborativa que, sepan ustedes, digamos, gracias a Lorena, lo averigüe, parte del 2008, que la crisis del 2008 en San Francisco, en Estados Unidos, se produjo una gran cesantía, una gran decadencia económica, y bueno, y que hace la gente, bueno, San Francisco, una zona bien turística, entonces, bueno, arrendemos las casas. Y se creó Airbnb, que es una plataforma que en esos años, ya en el 2008, tenía por objeto funcionar como un punto de encuentro en la web de personas que necesitan alojamiento transitorio con personas que están dispuestas a entregar este alojamiento transitorio sin transformarse en hoteles, digamos. Eso es bien importante. Y bueno, pasa el tiempo y Airbnb hoy día mueve más de 11.000 millones de dólares, lo que constituye, créanme usted, más de lo que mueve el Hyatt como cadena internacional a nivel mundial. Tiene, en general, más de 600.000 habitaciones, está en 192 países. Entonces, la economía colaborativa que pensaba que nos podemos solucionar los problemas entre nosotros, digamos, parece que subyace en la misma, en esta organización, un tema que hay algo en que está haciendo negocio, digamos. Y en principio, quienes se manejan en la economía de mercado no deberían ver mayores problemas. ¿Por qué? Bueno, porque la gente necesita rendar, hay gente que arrienda o utilizar. Y entonces empieza este modelo de economía colaborativa que no es el único, digamos, hay gente que intercambia alimentos, hay gente que intercambia ropa, hay gente que intercambia servicios, hay gente que intercambia bienes. Entonces, bueno, esta es una cosa que va marchando, pero en particular respecto a los inmuebles está esta situación y en consecuencia de lo que se trata entonces es que se genera un problema importante en términos de que las organizaciones de hoteleros empiezan a ver esto como una competencia desleal. Y se viene, sabe que yo que tengo que tener permisos medioambientales, yo que tengo que tener permiso sobre temas de sanitario, laborales, bueno, tengo estas cargas y usted al lado no tiene ninguna carga, no tiene ningún control. Esta es una discusión un poco parecida a Uber, digamos, ¿cierto? Es lo mismo. Bueno, y en ese sentido en consecuencia es que las soluciones que se generan empiezan a generarse restricciones y restricciones en términos de prohibiciones totales como son, por ejemplo, en el estado de Nueva York en donde efectivamente la legislación ya desde el 2010 impedía el arriendo de inmuebles por menos de 30 días pensando que los turistas deben alojarse en hoteles, digamos. Bueno, Barcelona, una ciudad que está colapsada turísticamente también empieza a establecer restricciones y esto llega a Chile. No porque estemos a nivel de Nueva York o Barcelona, pero bueno, tenemos problemas igual que esos países, digamos. Y entonces lo que sucede es que lo que sucede es que un administrador de edificios que ha hablado con un par de vecinas toma una iniciativa que dice, mire, sabe que tengo cinco vecinas que se quejan de que en el departamento 404 hay mucho ruido, entra y sale gente con maleta, sin maleta y la señora dice, bueno, parece que ahí alguien está arrendando el departamento. Sí, claro, obvio. Y entonces, ¿qué es lo que hace el administrador? Bueno, como todo administrador empezó la averiguación y se me sabe que se está arrendando Airbnb. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se establece vía reglamento de copropiedad la prohibición de que se arriende el inmueble por menos de 30 días. Y esto dice, es absolutamente concordante con que el reglamento de copropiedad establece justamente la situación de que este se trata de un edificio de carácter habitacional. Entonces, siendo un edificio de carácter eminentemente habitacional, no vamos a permitir que venga a arrendarse a terceras personas de quienes desconocemos, porque además hay un tema de desconfianza en esta cuestión. Desconocemos sus costumbres, capaz que sean negros, rojos, o sea. Y esto parte en ese sentido. Y en consecuencia, lo que sucede es que se establece esta prohibición de no arriendo por menos de 30 días. Bueno, ¿qué es lo que hace? Un par de vecinos organizados y propietarios organizados van y recurren de recursos de protección. Y se me sabe que aquí tenemos un problema. Y tenemos un problema un poco grave porque en realidad lo que sucede es que a partir de una reglamentación individual, que no tiene ni una base legal, digamos, excepto lo que es la ley de compropiedad inmobiliaria, pretende restringirme el derecho de propiedad. El sacrosanto derecho de propiedad, digamos, que si usted lo habrá estudiado casi como un atributo de la personalidad. O sea, un derecho, imagínese que está en el artículo 19, de eso estamos hablando, garantías constitucional, derecho de propiedad, y dice, mire, no solo usted me está afectando el derecho del 19 número 24, sino que además otro, en el contexto de la constitución del 80 o del 2005, depende de donde partamos la reforma, digamos, me está restringiendo el derecho al desarrollo económico. Pues bien, porque yo me quiero, tengo este departamento y quiero dedicarlo a la renta, digamos. Y lo que señala, cuando, esto es un recurso de protección, y lo que refiere en el informe, la comunidad dice, bueno, sí, perfecto, pero usted compró este departamento sabiendo que estaba este reglamento. Usted compró este departamento sabiendo que en ese reglamento estaba la cláusula que dice que este inmueble tiene destino de habitación esencialmente y que quedan prohibidos los apart hotel. Esto me reflejaba lo que decía Íñigo ayer, digamos, lo del error. ¿Hasta dónde tenemos información? ¿Validamos esa información? ¿La tomamos en consideración? Pero bueno, ¿y qué es lo que dice la Corte de Apelaciones de Valparaíso? Dice, bueno, sí, efectivamente. O sea, cuando usted compra un inmueble está haciendo suyo por supuesto lo que es el derecho real pero también está asumiendo las cargas que vienen vinculadas a lo que dice relación con las restricciones establecidas en el reglamento de copropiedad. Más allá que en general, digamos, estos reglamentos vienen redactados por las inmobiliarias que después de cuando se transforma en el 99 hay un porcentaje de venta en que la administración pasa a los copropietarios, digamos. Pero quienes redactan estos reglamentos no son los copropietarios. muy raro, digamos. En general, vienen redactados por las inmobiliarias y en consecuencia lo que dice la Corte de Apelaciones de Valparaíso dice, bueno, no hay nada que hacer. Hay dos elementos que son esenciales. Primero, el destino del inmueble. Inmueble destinado esencialmente a la habitación con provisión expresa de ser apart hotel. Y luego, lo que dice en relación con la segunda provisión dice, miren, ¿sabe que esta es una restricción a su derecho de propiedad? Por supuesto, pero que está avalado por lo que es la ley de copropiedad que permite justamente en los términos de la restricción a esta situación. Bueno, obviamente los abogados no contentos, digamos. Como un litigante va a la Corte Suprema y esto es una sentencia del 2017 que luego dice la Corte Suprema dice, mire, de lo que se trata primero es de dilucidar si a través de un reglamento de propiedad se puede o no se puede limitar el derecho de propiedad y además el 19 de número 21 que es la posibilidad de ejercer legalmente labores económicas. Pero entonces esto supone que hay que hacer ciertas digresiones. primero que estamos en una situación que regla o que establece la esencia del reglamento de propiedad y el reglamento de propiedad es una circunstancia que por supuesto que tiene un origen semicontractual uno que regla derechos que son esencialmente privados o sea derechos privados junto con derechos colectivos ¿por qué? bueno porque regla el uso de bienes colectivos regla el uso de las unidades y el problema es que hasta donde ingresa en las unidades las restricciones que se pueden establecer vía reglamento o hasta donde se establece un límite de lo mismo en principio esto no tiene mucha dificultad porque en realidad que el reglamento establezca límites por ejemplo de ruidos a todos nos parece razonable mire si usted quiere hacer una fiesta en el techo del edificio hágalo para las 2 de la mañana parece razonable que entre a su unidad y cierre las ventanas y te va a hacer menos ruido razonable estamos reglamentando situaciones de bienes comunes mire sabe que si usted quiere tener lo que sea en su interior del departamento está bien quiere tener perro esto es una discusión que como dice el profesor Barro o algo que se está invitando para el próximo año también hay todo un tema con la regulación de mascotas pero bueno y entonces la reglamentación empieza a ingresar al sector más bien del núcleo duro de la propiedad y parece que ahí alguien se eleva diciendo mire sabe que no esto no puede usted no me puede arreglar lo que yo voy a hacer al interior de mi unidad esto es mío bueno entonces está este juego que permite la ley de su nombre 1537 de hacer más intensiva más intensivo perdón el control respecto de bienes comunes que respecto de bienes individuales es decir intenta la ley a mi juicio que las restricciones en tanto de ser intensivos los controles de uso respecto de bienes comunes creo que no hay problema y respecto de bienes privados únicamente de la unidad más leve y esto entonces tiene sentido porque en definitiva reconoce que la propiedad conceptualizada a partir de la reconstrucción del 80 como garantía condicional se eleva como una garantía digamos y que las restricciones ya sabemos son por ley función social y buenas costumbres y que no sean contra la moral digamos si esas son las restricciones en consecuencia ¿dónde está o cómo afecta el uso que alguien decida arrendar su departamento por días digamos bueno y entonces lo que hay es que empieza a tratar de verse desde dónde ha de encontrarse el límite a esta facultad de restricción y esto no se puede ver sino desde la misma constitución digamos si esto es así ¿por qué? porque bueno los derechos pueden afectarse por supuesto que pueden afectarse ¿hasta cuándo? hasta cuándo dejan de ser derechos es decir hasta cuándo se les afecta su esencia y eso está establecido efectivamente en la constitución en el artículo 19 número 26 ahí está ahí está la regla y así por lo demás lo ha establecido también el tribunal constitucional chileno ya desde el año 87 en que dice mire la esencia del derecho de propiedad puede ser actualizado desde el punto de vista del ordenamiento positivo desde el uso que se le pueda es decir cualquier restricción que signifique una afectación a su esencia es inconstitucional que yo pueda arrendar mi departamento o la casa que tengo en un condominio parece ser una afección directa al 19 número 24 y entonces lo que dice la corte suprema mire sabe que en este caso en particular entonces cuando el reglamento de propiedad establece la restricción de que no se pueden arrendar por menos de 30 días el inmueble está afectando el derecho a la propiedad de los propietarios personas naturales que quieren y bueno la corte entonces lo que hace es que revoca esa sentencia dos conceptualizaciones que me parecen importantes mirando a lo siguiente primero que se trataba de personas naturales reclamando uno y segundo que era un departamento ubicado en Reñaca entonces en ese bueno parece que la gente arrienda sus casas arrienda sus departamentos y por qué esta precisión particular porque en realidad cuando uno lee los fallos de la corte suprema en general no en general pero hay ciertas generalizaciones que se hacen por parte de la gente que comenta la sentencia como que omite los hechos digamos y que eran sido integrantes del tribunal supremo lo saben la importancia de los hechos porque bueno este año también se produjo la misma situación pero en un edificio en Vitacura en Vitacura ¿qué es lo que sucedió? bueno una persona que era propietario de un inmueble suscribió un contrato con una empresa cuyo objeto era que esta empresa se dedicara a rentabilizar la propiedad en términos de su uso en otras palabras era para que se lo pasara para que lo arrendara digamos y también esta empresa lo que hace es que lo publicita en Airbnb en TripAdvisor y en definitiva se produce el uso y la misma situación cuatro señoras dicen ya saben que tenemos muchas circunstancias mucha gente que está pasando bueno y veamos el reglamento ¿qué es lo que dice el reglamento? el reglamento dice que esto se trata de una de un inmueble destinado a la habitación que está prohibido en la part hotel y en consecuencia señores no puede seguir arrendando ¿qué es lo que hace la sociedad que había sido contratada digamos? recurre de protección y recurre de protección sosteniendo básicamente que lo que se está afectando acá nuevamente es el 19 número 24 el 19 número 21 derecho a propiedad derecho a ejercer acciones económicas toda vez que nuevamente se eleva se eleva esta restricción reglamentaria en contra de la constitución que lo que hace la corte de apelaciones de Santiago es estupendo veamos ¿qué es lo que dice el reglamento? el reglamento creado antes de que la llegada de todos los ocupantes dice bueno efectivamente este es un inmueble con destinación exclusiva de habitación y tras cartón entre paréntesis se entiende que no se puede usar para oficinas supermercados clínicas a para hotel entonces lo que dice la corte de apelaciones de Santiago está perfecto nuevamente restricción reglamentaria basado en lo que es la ley de copropiedad inmobiliaria rechaza el recurso de protección bueno y ni tonto ni ni perezoso nuevamente los abogados digamos van a la corte suprema esgrimiendo el fallo del 2018 en que el 2017 la corte suprema ya había zanjado este problema ¿cierto? se lo comenté recién bueno ¿qué dice la corte suprema? dice espérese no aquí rechazan el recurso dice mire ¿sabe que aquí no hay afeccional 19 número 24 no hay afeccional 19 número 21 son los mismos hechos? no no son los mismos hechos dice la corte suprema dice mire ¿sabe por qué lo que hay acá es un cambio en que quien recurre no son las personas naturales sino que es la empresa uno segundo lo que hay detrás de esto es el desarrollo de una actividad económica lícita por supuesto pero hay un afán de lucro dos la reglamentación de hoteles está establecido en virtud de ser un acto de comercio y en consecuencia de lo que se trata acá es que hay un lucro a partir de esta situación y si este lucro entonces no está mirado desde la perspectiva del sujeto bueno lo que hay acá en definitiva es una situación de uso indiscriminado para el arriendo del inmueble y en ese sentido lo que plantea la corte suprema es que efectivamente no se ha producido la afección ¿por qué? porque acá efectivamente estaba establecido la imposibilidad de arrendar porque era uso evidentemente habitacional pero acá quien está recurriendo es una empresa que pretende lucrar ese es el razonamiento que hace la corte suprema el año 2018 vale la pena también fijarse para los que lean y comentan y quienes usan la jurisprudencia quien redacta a quien está a cargo de este fallo este fallo está a cargo del ministro Prado Puga en donde el derecho comercial lo tiene metido en la cabeza entonces todo el razonamiento de recursos de protección es acto de comercio bien, mal no es el motivo de esto bueno y lo que hace entonces es que confirma rechazando el recurso entonces uno queda un poco diciendo bueno pero ¿qué pasó? ¿cuál era la diferencia? bueno la diferencia de la cantidad del ministro Muñoz en su voto de prevención dice espérese nosotros el año pasado habíamos dicho que efectivamente habían restricciones que considerábamos arbitraria y legales y ¿por qué en esta situación estoy confirmando la decisión de rechazar? porque efectivamente como lo plantea el ministro Muñoz en su voto de disidencia en su disidencia en realidad él dice mire sabe que de lo que se trata acá en definitiva es que no se observa una mera una mera un enriquecimiento de la persona natural lo que hay acá atrás es un desarrollo de una actividad económica una actividad económica que permítanme decirlo se encuentra perfectamente reglamentado en lo que es el reglamento del servicio nacional de turismo digamos en donde está establecido cuáles son los requisitos que deben tenerse en consideración al momento de prestarse estos servicios de alojamiento que efectivamente no es apart hotel pero si podría caber dentro de lo que es el alojamiento familiar o otras circunstancias que están análogas es decir lo que hace el ministro Muñoz en su voto de prevención dice mire sabe que si usted quiere desarrollar actividad económica perfecto pero cumpla en consecuencia con los requisitos porque de otra manera esto se transforma no lo dice así en el fallo digamos pero se transforma con un problema de competencia leal entre quienes deben cumplir requisitos formales de sanitario tributarios con aquellas personas que no lo hacen ahora esta es una discusión que les diría yo no tiene solución hoy día digamos esta es la discusión que tiene Uber esta es la discusión que tiene en múltiples partes digamos y que en realidad el Estado al fisco más le interesa desde el punto de vista impositivo más que desde el punto de vista civil pero el problema es que nosotros todavía no tenemos solucionado o no sabemos cómo vamos a solucionar los problemas que se nos planteen con materia de primero consumo quien responde Airbnb el huésped el que ofrece el servicio uno tiene responsabilidad Airbnb en alguna circunstancia alguien dice bueno no si es solo alguien que permite la unión de las dos personas si ok pero restringe al que presta al inmueble o sea quien utiliza a quien le arrienda al inmueble le establece le establece comisiones y le establece retención también en Europa son de casi más de mil euros digamos para poder funcionar como garantías es decir parece ser que Airbnb no es tampoco alguien que solo pase y que no tenga nada que responder ¿qué pasa con los eventuales accidentes que puedan existir al interior de los inmuebles arrendados digamos cómo se van a dirigir contra quién sobre qué estatuto se va a responder cuáles son las obligaciones ya que ayer hablaban de estándares de creación de obligaciones profesor Barro y también Carlos Pizarro bueno ¿cuál es? ¿sobre qué va a responder? ¿se le va a exigir el cumplimiento de obligaciones de estándares de servicio de hotelería? si es así ¿cuál de las del 1 a 5 estrellas? porque eso también está reglamentado ¿sobre qué van a restringir? termino diciendo que parece ser que la legislación relativa a arrendamiento de 18.101 no va al ancho para resolver estos problemas y no va al ancho porque en realidad la lógica de esa ley es el arrendamiento de bienes con una idea de permanencia más allá si puede ser 30, 15 20 días pero la idea de una idea de permanencia cuestión que no está asociado a lo que digo acá en segundo lugar si el arrendamiento no da solución digamos bueno habrá que intervenir o crear o establecer y esa es la decisión y la dificultad que tienen los jueces todos los días digamos de darle contenido a esta relación contractual a la del hospedaje ¿qué obligaciones se generan? ¿cuáles son los límites de uno? ¿cuáles son los límites de otro? ¿sobre qué se responde? y en consecuencia vamos a tener que vislumbrar ahora cómo vamos a entender las restricciones reglamentarias de los reglamentos de copropiedad junto o en vista del 19 número 24 o sea yo creo que le agradezco a la Lorena nuevamente porque creo que este es un gran tema en donde en principio lo miramos como que se resuelve con la regla del arrendamiento incluso alguien podría decir de la regla del depósito digamos tampoco vale el ancho es decir hay que repensar la institución y bueno el desafío de los jueces es justamente ese darle contenido a estas relaciones contractuales denominarlas de alguna forma y bueno seguir perseverando así que muchas gracias Lorena te agradezco muchísimo muchas gracias a usted Muy bien a continuación al igual que ayer se va a haber una ronda de preguntas tenemos dos micrófonos este y el de don Jaime para que por favor manifiesten preguntas a los ponentes ¿quién? ¿nadie quiere formar alguna pregunta? a lo mejor alguno de los ponentes quieren hacer alguna aclaración respecto de los ¿no? está todo muy claro parece bien bueno damos término a esta etapa de la mañana tenemos programado un coffee anduvimos un poquito rápido esta mañana de tal forma que vamos a tener un poquito de paciencia con el break pero tenemos dos lugares la parte posterior del salón y también en el salón Mañío que está por el pasillo al fondo me parece que allá está ya todo preparado seguimos en 20 minutos más con el salón Mañío con el salón Mañío con el salón Mañío de la mañana con el salón Mañío con el salón Mañío